Amigos, presentamos el máximo evento deportivo del año, la Vuelta a Guatemala. Otra gran exclusiva MacCord, con el patrocinio de sus marcas favoritas. Y está amaneciendo acá en Puerto Quetzal. En breves instantes el Rey Sol dará sus mejores rayos. Aprovechemos esa fuerza que nos da vida. Agradecemos cada día el sol, la lluvia y la tierra, el maíz y el frijol. Damos gracias por la vida, por nuestros niños y nuestros padres. ¿Qué les parece si hacemos el compromiso de ser mejores cada día? Recordemos que el que no camina de joven, de viejo tiene que correr. El Rey Sol aparece como por arte de magia, acá en Puerto Quetzal. Un nuevo día, muchas esperanzas. Y una nueva etapa del máximo evento deportivo del año, la Vuelta a Guatemala. Ahí está el Rey Sol, para calentar el entusiasmo de los corredores y del pueblo de Guatemala. Adelante amigos, con una nueva etapa de la vida y una nueva etapa de la Vuelta a Guatemala.